El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo lo que el que lo dice lo es. Buena salud y le desea buena salud a su homólogo Joe Biden en respuesta a las declaraciones de que éste lo calificó como asesino. En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, dice Joe Biden, nosotros, como él dijo, nos conocemos personalmente, ¿a poco le consta? Y le diría que tenga buena salud al aclarar que dice sin ironía y no en broma. Vamos a ver. Ahí está, sin ironía y sin bromas, le deseo buena salud, dice el presidente de Rusia.